Hemos hecho castillos de arena y hemos vuelto a empezar cuando el mar golpeaba las puertas. Hemos hecho por cada huracán una vez. Hemos visto quemarse los sueños y de pronto ver cómo renacen con solo un beso. Hemos hecho con todas las piedras un imperio. Nadie puede medir la distancia entre el cielo y el mar. Sin embargo, veo desde mi orilla que se pueden tocar. Por las calles rescato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos. Con la mano en el pecho y el suelo, temblando, temblando. Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa, de tu compañía. Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida. No se debe, no se puede, que sabemos de más del amor que se siente. ¿Sigo? ¿Lo estáis escuchando bien? ¿Os dejo un poco con la incógnita cuando llegue el vídeo? ¿O queréis que os canto un ratito más? Anita, ¿cómo estás? Prepárate que vamos a jugar un pádel en breve que te vas a enterar. O canto un trocito más, ¿vale? Hemos sido testigos del miedo, del silencio que haría ganar la carrera primero. Tuvimos el oro en las manos sin saberlo. Nadie puede medir la distancia entre el cielo y el mar. Sin embargo, veo desde mi orilla que se pueden tocar. Por las calles recato tu nombre de cada equipo y cada banco donde nos miramos. Por la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando. Por la noche quiero que me firma cada recuadro, en tu risa de tu compañía. Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida. No se debe, no se puede, que sabrán los demás del amor que se siente. La mano es un papel con nuestros nombres. Lo nuestro no entiende de ninguna condición. Un camino tiene siempre dos direcciones. Y vivimos en medio, amando tirones. Por las calles recato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos. Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando. Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía. Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida. No se debe, no se puede, que sabrán los demás del amor que se siente. No se debe, no se debe, que sabrán los demás del amor que se siente. No se debe, no se debe, que sabrán los demás del amor que se siente. No se debe, no se debe, que sabrán los demás del amor que se siente. Gracias.